Grupo Boxart Multimedia presenta 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 Pueden venir, en un ratito nos vemos y nos vamos a ir con el señor, el maestrazo, súper fuerte. Pues seguimos, seguimos aquí en Plaza Guelo, aquí en el taller de nuestro amigo Blacato, y nos encontramos con la estrella invitada del día de hoy, que es el maestrazo de maestrasos, una leyenda viviente de nuestra historia de la lucha en México. Gracias, magras, conmigo, si os gustan, un placer, un gustazo, un saludo a toda la ficción, que va a haber deportes, Box Sport, y el programa es Lucha y Más Que Ver. Lucha y Más Que Ver. Y Más Que Ver. Así les digo, muchachos, estoy muy contento ahorita, porque no creo que poco a poco viene acercándose a la gente, a comprarme máscaras, talleras, borras, antes que todo, al producto de este, de este caso, que es la taza, el póster de Porti, el que lo pueden ver aquí atrás, así es el póster. Se están llevando el póster de este, el póster, ¿no? Oye, pero aparte es buen impresor, porque aparte te ves popo ahí. No, 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 está guapo, lo que pasa es que me tienes envidia, te hagas wait. No, gracias a esa señora, Fox Sport, porque trabajé un tiempo con ellos, un tiempo no para hacer Fox Deportes, estuve narrando la lucha libre. Ah, ok, sí me acuerdo, recuerdo, a mí se escuchó. Oye, pues aquí, obviamente apoyando al amigo Placato, en su negocio, en su taller de impresiones. Pero diga calle y todo, porque nos vengan a ver origen. Sí, estamos aquí en Plaza Velo, en la calle, no sé cómo se llama esta calle. ¿Cómo se llama esta calle? Es Santo Tomás. Santo Tomás. Santo Tomás 47. 47, casi esquina con Ramón Corona, aquí en el centro de la ciudad, en frente del mercado de la Mercedes. En frente del mercado de la Mercedes a las mujeres. En frente del mercado de la Mercedes. Y aparte es el vaso. O sea, depende del paquete que tú quieras. Lo que me llama la atención, ahorita platicaba con Cato, es que te retratas con la persona, inmediatamente se le imprimen en la casa. Y la casa no lo voy a instalar. Perfecto, es fabuloso. No, y aquí vamos a estar de aquí hasta las dos, hasta aquí. Yo nos doy chance a estar un ratito, aquí vamos a estar. Espero que sigas con nosotros aquí un ratito. Le mando un saludo a toda la gente de Fox Sport. ¿Y cuál es otro? Mucho hay más que ver, el programa de la gente. Mucho hay más que ver. Una de las cosas, les digo, como le digo a mis compañeros, a mis amigos, más especial a él y a ustedes, a los que están atrás del canal, ¡Hasta la vista! Davis, ush, recuerden. Coman frutas y verduras, que las sombras son porque los cobran los frutas, ush. Traenos de la quita a la chispa al buen amigo. Amigos, lo dejamos comer y aquí vamos a andar en la plaza y en un ratito más regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!